Buenas, último repaso del curso, en este caso la segunda parte del tema ecuaciones diferenciales. Al discutir las ecuaciones diferenciales a variables separables, vimos varios ejemplos de ecuaciones no lineales, esto es, la función incógnita de la ecuación y o también su derivada, se encuentra participando de operaciones no lineales. Las ecuaciones no lineales, salvo excepciones, como el caso de las variables separables, son en verdad muy difíciles de resolver, o incluso algunas no poseen solución. Por eso ahora vamos a concentrarnos en las ecuaciones diferenciales lineales y específicamente en la primera sección, en las lineales de primer orden. Llamamos ecuación diferencial lineal de primer orden a una ecuación de la forma x' más p de t por x igual a q de t. Si las funciones p y q dependen efectivamente de la variable independiente, la ecuación diferencial se denomina a coeficientes variables, en caso contrario se denomina a coeficientes constantes. En el caso de que la función q de t sea nula, la ecuación lineal de primer orden será homogénea y la solución se obtiene fácilmente, ya que la ecuación se transforma a variables separables. En el caso de que q de t sea distinto de cero, la ecuación lineal será no homogénea y existen al menos dos métodos alternativos para obtener las soluciones de la ecuación, el método de variación de constantes o parámetros y el método de factor integrante. En este repaso en particular nos vamos a centrar en el primer método. La solución general de la ecuación diferencial lineal de primer orden no homogénea por el método de variación de parámetros es x de t igual e a la menos p de t por c más la primitiva de q de t por e a la p de t de t, siéndose una constante real. p de t con mayúscula es la primitiva de p con minúscula. Esta ecuación se conoce como fórmula de Leibniz y sólo es válida para las funciones p y q en la forma en la que está escrita la ecuación x' más p de t por x igual a q de t. Antes de utilizar esta fórmula uno siempre tiene que dejar expresada la ecuación diferencial según esta forma canónica. Además es importante aclarar que la única constante que va a incluir la fórmula es la c. Las primitivas que hay en la ecuación se colocan sin constantes, ya que ésta abarca todas. En el caso de que se tenga un problema de valores iniciales, con la condición inicial x de t sub cero igual a x sub cero, se puede utilizar la fórmula anterior y quedarnos con la solución que cumpla esta condición inicial, o simplemente ya utilizar la fórmula análoga con extremos de integración. Por ejemplo, queremos resolver la ecuación y' igual a y más uno. Para hallar la solución general por medio de la fórmula de Leibniz, necesito identificar las funciones p de t y q de t. Por esto voy a reordenar la ecuación, quedando y' menos y igual a uno. Acá se observa claramente que p de t vale menos uno y q de t es igual a uno. Así que la primitiva de p de t es igual a menos t más una constante, pero recuerden que esta constante no la voy a colocar en la fórmula. Luego, sustituyendo, queda que y de t es igual a e a la menos menos t por c más la primitiva de uno por e a la menos t. O sea que la solución general de la ecuación es c por e a la t menos uno. Otro ejemplo. Queremos resolver ahora un problema de valores iniciales, siendo la ecuación x' menos 2 menos 4x t cuadrado sobre t más t cubo igual a cero, con la condición inicial x de uno igual a cero. Vamos a separar el término 2 menos 4x t cuadrado sobre t más t cubo y reordenar la ecuación para que quede en la forma canónica. Recuerden que era x' más p de t por x igual a q de t. Ahora sí puedo aplicar la fórmula con integrales definidas para hallar la solución. La integral desde t sub cero a t de p de u es la integral de uno a t de 4u sobre uno más u cuadrado. Haciendo cambio de variable, se llega a que p mayúscula de t es logaritmo de uno más t cuadrado al cuadrado sobre cuatro. Luego, sustituyendo en la fórmula y haciendo cuentas, queda que cuatro sobre uno más t cuadrado al cuadrado por la integral de uno a t de dos sobre u más u cubo por uno más u cuadrado al cuadrado por la integral de uno a t de uno sobre u más u. Resolviendo se llega a que la solución del PBI es 2 sobre uno más t cuadrado al cuadrado por logaritmo de t más t cuadrado sobre dos menos un medio. Fíjense que como t sub cero es igual a uno, y t es distinto de cero y siempre se trabaja en los alrededores cercanos a la condición inicial, t es positivo, así que ya saqué el valor absoluto del logaritmo. Ahora vamos a ver un caso particular de ecuaciones diferenciales de primer orden que se transforman a ecuaciones lineales. Esta es la ecuación de Bernoulli, y se resumen x' más p de t por x igual a q de t por x a la alfa, siendo un alfa real distinto de cero y distinto de uno. Estas salvedades se aclaran ya que si alfa vale cero, queda x' más p de t por x igual a q de t, que ya es lineal. Y si alfa vale uno, queda x' más p de t menos q de t, todo por x igual a cero, que además de ser lineal, es a variables separables. Vamos a ver el procedimiento genérico de cómo resolver un problema de valores iniciales con una ecuación de Bernoulli. Para ello multiplicamos ambos miembros de la ecuación por x a la menos alfa, y hacemos el cambio de variable u igual a x a la 1 menos alfa. Su derivada es u' igual a 1 menos alfa por x a la menos alfa por x'. Sustituyendo en el PBI y cambiando también la condición inicial, queda u' más 1 menos alfa por p de t por u igual a 1 menos alfa por q de t, siendo u de t sub cero igual a x sub cero a la 1 menos alfa. Si identificamos a 1 menos alfa por p como una función a de t y a la función 1 menos alfa por q como una función b de t, podemos resolver el problema como una ecuación diferencial lineal de primer orden, no homogénea, de la forma u' más a de t por u igual a b de t. Este tipo de ecuación ya la sabemos resolver con la fórmula de Leibniz, así que una vez que haya u de t, lo que resta es deshacer el cambio de variable. x de t va a ser igual a u a la 1 sobre 1 menos alfa. Vamos a ver un ejemplo. Queremos resolver el PBI con la ecuación x' menos x sobre 2t igual a t cuadrado sobre 2x, con la condición inicial x de 1 igual a 1. Observen que p de t es menos 1 sobre 2t y q de t es t cuadrado sobre 2. u de t multiplica a 1 sobre x, o sea, x a la menos 1. En este caso es una ecuación de Bernoulli con alfa igual a menos 1. Multiplicando toda la ecuación por x a la menos alfa, o sea, por x, queda x' por x más menos 1 sobre 2t por x cuadrado igual a t cuadrado sobre 2. El cambio de variable va a ser entonces u igual a x cuadrado. La derivada u' es 2 por x por x'. Sustituyendo queda que u' sobre 2 menos 1 sobre 2t por u es igual a t cuadrado sobre 2, con la condición inicial u de 1 igual a 1. Llevando la ecuación diferencial a la forma canónica, queda u' menos 1 sobre t por u igual a t cuadrado. Esta es una ecuación lineal y la podemos resolver usando la fórmula de Leibniz. La solución que verifica la condición inicial es u igual a t sobre 2 por 1 más t cuadrado. Lo que resta es deshacer el cambio de variable. x de t va a ser entonces más menos raíz de u. Pero la única que satisface la condición inicial, x de 1 igual a 1, es x de t igual a raíz de t sobre 2 por 1 más t cuadrado. Ahora pasamos a las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, dividiendo el tratamiento en dos, el caso homogéneo y el no homogéneo. Comenzamos definiendo como ecuación diferencial lineal de segundo orden, homogénea, a toda ecuación de la forma x segunda más p de t por x prima más q de t por x igual a 0, siendo p y q funciones continuas. A su vez definimos el brosquiano entre dos funciones f y g como la función f de t por g prima de t menos g de t por f prima de t. El brosquiano no es otra cosa que el determinante de la matriz f g, f prima, g prima. Por otra parte, si x1 de t y x2 de t son dos soluciones de la ecuación diferencial lineal de segundo orden homogénea, decimos que el conjunto formado por x1 de t y x2 de t es un conjunto fundamental de soluciones si se cumple que x1 por x2 prima menos x1 prima por x2 es distinto de 0 para todo t, o equivalentemente que el brosquiano de x1 y x2 es distinto de 0 para todo t. Recordemos que el principio de superposición para ecuaciones lineales homogéneas de segundo orden dice que si x1 y x2 son dos soluciones de dicha ecuación, entonces su combinación lineal también va a ser solución. Así que si x1 y x2 son dos soluciones y su brosquiano es distinto de 0, entonces por el principio de superposición para lineales homogéneas, x de t igual a a por x1 más b por x2 es la solución general de la ecuación diferencial. Tengan en cuenta que dos soluciones de una ecuación diferencial son linealmente independientes, LI, si y solo si su brosquiano es distinto de 0, o sea que dos soluciones forman un conjunto fundamental de soluciones y también determinan una solución general de la ecuación diferencial, si y solo si son LI. Recuerden que dos funciones son LD, linealmente dependientes, si una de ellas es una constante multiplicada por la otra, y son LI si no son LD. Veamos este ejemplo de aplicación. Tenemos que indicar cuál o cuáles de los siguientes conjuntos forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación t cuadrado por x segunda más t por x prima menos 4x igual a 0. Primero nos fijamos por ejemplo para el caso 1, si ambas funciones que integran el conjunto verifican la ecuación diferencial. En este caso x sub 1 sí la verifica, pero x sub 2 no es solución de la ecuación, y por lo tanto ese conjunto no va a ser un conjunto fundamental de soluciones para esa ecuación. Para el segundo conjunto hacemos lo mismo. Primero nos fijamos si las funciones efectivamente verifican la ecuación diferencial. En este caso sí, por lo que pasa una segunda etapa que es fijarme si el brosquiano de x sub 1 y x sub 2 es distinto de 0. El brosquiano da menos 4 sobre t, lo cual es distinto de 0, es más, es negativo, ya que por dato de letra t es positivo. Así que el segundo conjunto sí va a ser un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial. A partir de ahora nos vamos a concentrar en un tipo particular de ecuaciones diferenciales lineales, que son aquellas cuyos coeficientes son constantes. Si analizamos la ecuación x segunda más a sub 1 por x prima más a sub 0 por x igual a 0, con el fin de encontrar una forma de resolverla, notamos que la función solución debe ser tal que al combinarla linealmente con su derivada primera y su derivada segunda, arroje un resultado nulo. Eso significa que la función solución y sus dos derivadas deben ser más o menos similares o eventualmente diferir en una constante multiplicativa. Es bastante intuitivo concluir que la función solución que estamos buscando es de tipo exponencial. De acuerdo a lo anterior se asume entonces una solución del tipo x igual a e a la lambda t, siendo lambda un número real. Derivando, sustituyendo en la ecuación y luego sacando e a la lambda t de factor común, queda e a la lambda t por lambda cuadrado más a sub 1 lambda más a sub 0 igual a 0. Como la exponencial nunca se anula, para que se verifique la ecuación, lambda cuadrado más a sub 1 lambda más a sub 0 tiene que ser 0. Entonces si e a la lambda t es solución de la ecuación anterior, lambda debe ser raíz del polinomio lambda cuadrado más a sub 1 lambda más a sub 0. A dicho polinomio se denomina polinomio característico de la ecuación diferencial. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver un breve resumen del procedimiento para hallar la solución general de la ecuación lineal homogénea de orden 2. Primero se construye el polinomio característico de la ecuación diferencial y se resuelve la ecuación característica p de lambda igual a 0, de forma de hallar todas sus raíces. La solución general va a tener dos sumandos de acuerdo a la siguiente regla. Por cada raíz real lambda se corresponde un término de la forma a por e a la lambda t, siendo a una constante. Si lambda tiene multiplicidad 2, aparecen dos términos de la forma a por e a la lambda t más b por t por e a la lambda t, siendo a y b reales. Por otra parte, por el par de raíces complejas alfa más menos y beta, aparecen dos sumandos a por e a la alfa t por coseno de beta t más b por e a la alfa t por seno de beta t. En el material que pueden utilizar para las evaluaciones, aparece esta tabla donde pueden ayudarse para hallar la solución general de la ecuación homogénea. Por ejemplo, queremos hallar la solución general de cada una de estas ecuaciones diferenciales. Para el caso A, el polinomio característico correspondiente es 2 lambda cuadrado menos 5 lambda menos 3. Las raíces son menos 1 medio y 3, así que la solución general homogénea es a por e a la menos t sobre 2 más b por e a la 3t. Para el caso B, el polinomio característico correspondiente es lambda cuadrado menos 10 lambda más 25. Y la raíz es 5 con multiplicidad doble. Por lo tanto, la solución general es a por e a la 5t más b por t por e a la 5t. Finalmente, para el caso C, el polinomio característico asociado es lambda cuadrado más lambda más 1. Las raíces son complejas, menos 1 medio más menos i por raíz de 3 sobre 2. Así que la solución general es a por e a la menos t sobre 2 por coseno de raíz de 3 sobre 2 por t más b por e a la menos t sobre 2 por seno de raíz de 3 sobre 2 por t. Ahora bien, ¿qué pasa si tengo una ecuación diferencial lineal no homogénea? Recuerden que esta era del tipo x segunda más p de t por x prima más q de t por x igual a g de t. Si p y q son constantes, se denomina ecuación a coeficientes constantes. Para resolver una ecuación diferencial lineal no homogénea, de seguro orden y a coeficientes constantes, vamos a seguir el mismo procedimiento que para el caso homogéneo, pero además tenemos que encontrar una solución particular. El procedimiento a seguir va a ser el siguiente. Primero se halla la solución de la ecuación homogénea. Después, aplicando el método de coeficientes indeterminados con el enfoque de superposición, encontraremos una solución particular ayudándonos con la tabla 2. Recuerden que el método de coeficientes indeterminados está limitado a que g de t, el término no homogéneo, sea una función o exponencial, o seno-coseno, o polinómica, o sumas y o productos finitos de estas funciones. Así que solo nos va a servir para estos casos. Finalmente, la solución general de la ecuación no homogénea será la solución general de la homogénea más la solución particular. Esta es la tabla 2 que tiene en el material y vamos a estar utilizando de ahora en más. Por ejemplo, queremos resolver la ecuación diferencial no homogénea y segunda más 4 por i prima menos 2 por i igual a 2t cuadrado menos 3t más 6. Primero se resuelve la ecuación homogénea y segunda más 4 por i prima menos 2i igual a 0. El polinomio característico asociado es lambda cuadrado más 4 por lambda menos 2. Las raíces son reales. Una es menos 2 menos raíz de 6 y la otra es menos 2 más raíz de 6. Así que la solución general homogénea es a por e a la menos 2 menos raíz de 6 por t más b por e a la menos 2 más raíz de 6 por t. Como paso 2, tenemos que hallar una solución particular. Observen que el término no homogéneo, g de t, es 2t cuadrado menos 3t más 6. Vamos a la tabla 2. En la fila donde dice polinomio grado q, en este caso q es igual a 2, la forma de la solución va a depender si 0 es o no raíz de p de lambda. En nuestro caso, 0 no es raíz de p de lambda, así que según la tabla, una solución particular va a ser un polinomio genérico de grado 2. Así que i particular no homogénea va a ser c sub 1 por t cuadrado más c sub 2 por t más c sub 3. Ahora lo que vamos a hacer es hallar estos coeficientes c sub 1, c sub 2 y c sub 3. Para ello, derivamos la solución particular y luego sustituimos en la ecuación no homogénea. Aplicando identidad de polinomios, igual o coeficientes de término de igual potencia. Así, menos 2 por c sub 1 va a ser igual a 2, 8 por c sub 1 menos 2 c sub 2 va a ser igual a menos 3, y 2 c sub 1 más 4 c sub 2 menos 2 c sub 3 va a ser igual a 6. Resolviendo el sistema de ecuaciones, se llega a que i particular no homogénea es igual a menos t cuadrado menos 5 medios t menos 9. Finalmente, la solución general de la ecuación no homogénea va a ser la suma de la solución general de la homogénea más la solución particular. Tengan en cuenta que en el caso que tuviera un problema de valores iniciales, es decir, si a esta ecuación le agregara dos condiciones iniciales, podría hallar en este caso las constantes A y B en este momento. Otro dato importante es que para estos ejercicios de resolución de ecuaciones no homogéneas, que son un poquito más largos, siempre es recomendable verificar la solución general obtenida, simplemente derivando y sustituyendo en la ecuación original. Bien, ahora vamos a ver cómo procedemos cuando el término no homogéneo g de t es la suma de una exponencial y un polinomio o un seno y un polinomio, es decir, cuando el término no homogéneo g de t son sumas de distintas funciones. Aquí aplico el principio de superposición para ecuaciones no homogéneas, que dice que la solución particular de la ecuación no homogénea x segunda más a sub 1 por un x prima más a sub 0 por x es igual a g sub 1 más g sub 2 hasta g sub k. La solución particular va a ser x particular sub 1 más x particular sub 2 y así hasta x particular sub k. Veamos un ejemplo. Queremos resolver una ecuación diferencial y segunda más y prima igual a 2t más t por la t. Primero hallamos la solución de la ecuación homogénea y segunda más y prima igual a 0. El polinomio característico es lambda cuadrado más lambda. Así que las raíces son lambda igual a 0 y lambda igual a menos 1. Por lo tanto, la solución general homogénea es a más b por e a la menos t. Como paso 2 vamos a hallar las dos soluciones particulares asociadas a los dos términos no homogéneos 2t y t por e a la t. Si nos concentramos en el primero 2t para hallar la solución particular nos fijamos en la tabla 2. En este caso es un polinomio de grado 1 y como además 0 sí es raíz de p de lambda la solución particular será de la forma t por un polinomio genérico de grado 1. Así que y particular 1 será at cuadrado más bt. Para hallar los constantes a y b derivo la solución particular y sustituyo en la ecuación y segunda más y prima igual a 2t. Ojo acá no le sumo el t por e a la t. Hago igualación de polinomios y resuelvo el sistema de ecuaciones quedando y particular 1 t cuadrado menos 2t. Ahora vamos a hallar otra solución particular que contemple el término no homogéneo t por e a la t. Esta es una exponencial por un polinomio e a la alfa t con alfa igual a 1 por un polinomio de grado 1. Voy a la tabla 2 como el lambda igual a 1 no es raíz de p de lambda la solución particular que se propone va a ser de la forma e a la t por ct más d. Hago las constantes c y d derivando la solución particular y sustituyendo en la ecuación y segunda más y prima igual a t por e a la t. Ojo acá no le sumo el término 2t. Finalmente la solución no homogénea será la suma de la homogénea y las dos particulares. En la última sección del repaso vamos a extender todo lo estudiado en la sección 2 a orden n. Estudiaremos ecuaciones diferenciales lineales de orden superior con orden mayor que 2. Se denomina ecuación diferencial de orden superior a la ecuación la derivada enésima de x más a sub n menos 1 por la derivada n menos 1 de x y así hasta a sub 1 por x prima más a sub 0 por x igual a g de t. Al igual que para orden 2 si g de t vale 0 la ecuación se dice que es homogénea y en caso contrario la ecuación lineal se dice que es no homogénea. Si las funciones a sub i dependen de la variable t la ecuación se denomina a coeficientes variables y en caso contrario a coeficientes constantes. En particular en este curso sólo vamos a trabajar con una ecuación diferenciales de orden superior a coeficientes constantes. La estrategia de resolución de las ecuaciones lineales de orden superior es enteramente análoga a la que vimos para las ecuaciones lineales de orden 2 es decir tendremos que calcular el polinomio característico para construir la solución general de la ecuación homogénea y en el caso de una ecuación no homogénea además aplicaremos el método de coeficientes indeterminados con las reglas antes vistas para hallar una solución particular. Veamos un ejemplo queremos resolver la ecuación la derivada tercera de x menos x prima menos 6x igual a 0 el polinomio característico asociado es lambda cubo menos lambda menos 6 como es un polinomio de grado 3 para hallar las raíces es un poquito menos directo en principio me fijo si tiene raíces evidentes en este caso no así que lo que voy a hacer es intentar con el teorema de la raíz racional las posibles raíces son más menos 1 más menos 2 más menos 3 y más menos 6 ya más menos 1 las descartamos así que probamos por ejemplo con 2 bajamos entonces el polinomio por Ruffini con lambda igual a 2 efectivamente es raíz y obtenemos el polinomio cuadrático lambda cuadrado más 2 lambda más 3 las raíces de este polinomio son complejas menos 1 más menos i por raíz de 2 así que finalmente la solución general va a ser a por e a la 2t más b por e a la menos t por coseno de raíz de 2 por t más c por e a la menos t por seno de raíz de 2 por t hacemos un último ejemplo queremos resolver el problema de valores iniciales cuya ecuación es la derivada tercera de i más 3 por i segunda menos 4 por i igual a 0 con las condiciones iniciales i de 0 igual a i prima de 0 igual a 0 y segunda de 0 igual a 1 el polinomio característico asociado es lambda cubo más 3 por lambda cuadrado menos 4 lambda igual a 1 es raíz evidente así que bajo el polinomio por Ruffini con esta raíz luego de la ecuación cuadrática obtenida se encuentra la raíz lambda igual a menos 2 con multiplicidad 2 así que la solución general va a ser a por e a la t más b por e a la menos 2t más c por t por e a la menos 2t como tengo condiciones iniciales puedo ahora hallar las constantes a, b y c primero derivo la solución general luego evalvo en 0 que es el tiempo de las condiciones iniciales y me queda un sistema de ecuaciones resolviéndolo finalmente llego a que la solución general va a ser un noveno por e a la t menos un noveno por e a la menos 2t menos un tercio por t por e a la menos 2t buenísimo con esto terminamos el curso muchas gracias por llegar hasta acá